Hola y como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de noticias Seguramente ya leyeron el titulo de aca abajo porque lo primero que haces cuando ves un video es pues leer el titulo Y si hoy vamos a hablar acerca de las noticias mas importantes que han estado sucediendo dentro del mundo del entretenimiento surcoreano Asi que pues bueno hice una recopilacion de todas las noticias que han estado sucediendo en los ultimos dias para podertelas entregar y asi nos enteremos del chisme coreano de esta semana Te recuerdo que si todavia no estas suscrito a este canal lo puedes hacer picandole al botoncito de aca abajo que dice suscribirse Y asi youtube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video con noticias de kpop o con temas relacionados con los kdramas o con tus idols favoritos de corea del sur Al lado de ese botoncito tambien hay una campanita le puedes picar para activar las notificaciones y asi te llegue a tu telefono o a tu computadora no se Cada que yo pues suba el video vale? Y pues bueno dicho todo esto vamos a comenzar con las noticias del dia de hoy The song del grupo masculino de kpop Big Ben se logra posicionar como una estrella de gran impacto en Japón Luego de que con su mini album en japonés D-Day llego a la cima del top 200 del horicon el mismo dia de su lanzamiento Con este nuevo mini album The song reaparece en la música japonesa luego de mas de dos años de estar ausente Asimismo este lanzamiento servirá para que el cantante se embarque por otra gira de conciertos por el país del sol naciente Las listas horicon son las listas de musica mas importantes de Japón Mucho mas importantes que iTunes Japan o Billboard Japan Ya que el horicon basa sus estadísticas en ventas reales y netas de los lanzamientos mundiales y locales Pero solamente de las que se registren en el territorio japonés sin compararlos con otras cifras mundiales Al igual que muchos sitios de musica horicon tiene varios tops donde cataloga los lanzamientos según el genero El tipo de formato, nacionalidad o incluso para que fueron lanzados Siendo el top 200 el mas importante de todos Ya que en el se contabilizan las ventas netas de los lanzamientos hechos dentro de Japón Y hechos por artistas japoneses o no japoneses Es muy raro que algún cantante extranjero ingrese a los primeros puestos del top 200 Ya que estos puestos son ocupados siempre por artistas japoneses Si quieren que les haga un video solamente explicándoles sobre las listas de horicon Osea de las japonesas Déjenme acá abajo un comentario con la palabra horicon Y bueno de todos modos lo voy a hacer pero pues así me apuro mas a hacerlo vale En otras noticias Ayuu nos vuelve a sorprender esta semana Pues ahora ha revelado el tracklist de su nuevo álbum Y dentro de las canciones que se incluirán en su álbum Se encuentra una colaboración entre ella y el integrante de Big Bang G-Dragon El tema con el cual colaboró G-D es Palette El cual forma parte de las promociones del nuevo álbum de la cantante Palette es una canción que escribió y compuso la misma Ayuu Y para la cual G-Dragon colaboró en el rap Se espera que los temas sean lanzados el día 21 de abril a las 6 de la tarde En horario de Corea del Sur Por otro lado también se ha informado que la actriz Yoon Ji-hyun A quien vimos recientemente al lado de Lee Min-ho en Legend of the Blue Sea Está a punto de convertirse en una de las celebridades coreanas Con mayor número de propiedades en bienes raíces Pues recientemente se informó que la actriz Había adquirido una costosa propiedad en el distrito de Gamnan Una propiedad que se calcula cuesta entre los 28.5 millones de dólares De ser confirmado este rumor Yoon Ji-hyun formaría parte de las 3 celebridades coreanas con más propiedades Ya que el primer puesto lo ocupa el fundador de SM Entertainment Y el segundo lo ocupa el CIO de YG Entertainment En los últimos días Cube Entertainment ha dado de que hablar Luego de que anunciara que está preparando una subunidad Con 3 de sus más grandes estrellas Dentro de las cuales se encuentran Huna, integrantes del recién debutado grupo Pentagon Cube reveló a través de sus redes sociales Una imagen de los 3 miembros al interior de un carro Aunque no se saben más detalles sobre el debut de la subunidad Ni su concepto Se espera que en próximas fechas Cube Entertainment dé más información Acumular millones de visitas en YouTube Se ha vuelto en los últimos meses Una competencia entre los fans de los grupos de K-Pop Lo cierto es que debido a la importancia Y a la popularidad del K-Pop en el mundo entero Llegar a ciertas cifras de reproducciones es realmente fácil En recientes días se anunció que el grupo femenino de YG Entertainment Blackpink había alcanzado las 100 millones de reproducciones En su video musical para Playing With Fire Blackpink alcanzó esta cifra en menos de un año desde su debut Lo que las coloca como el primer grupo en tener dos videos Con más de 100 millones de views antes de su primer año de debut Por otro lado, en los últimos días se anunció que Fei, Min y Jia de Miss A Se reunieron para recordar viejos tiempos A pesar de que Jia dejó el grupo el año pasado Ellas siguen teniendo una buena relación Por otro lado, Suzy no pudo asistir a la reunión Debido a sus compromisos que tiene Recordemos que se encuentra grabando un nuevo drama Y que está en pláticas para renovar su contrato con J-WAP Entertainment Recientemente se vivió en México uno de los eventos de K-Pop Más importante de la industria Así es, la KCON Un evento que reunió diferentes expresiones del Hallyu Esta vez, como cada año, la KCON anunció sus fechas para Nueva York Lo que llama la atención de esta nueva edición es A los artistas que tendrá como invitados Pues recientemente los encargados de organizar el evento Anunciaron que C-En Blue asistirá como grupo invitado al concierto Además, anunció que dos grupos femeninos del momento también asistirán Ellos son el grupo de J-WAP, Twice Y las chicas de G-Friend Que en la actualidad se encuentran promocionando su tema Fingertip Twice, por su lado, se rumorea un comeback para Mayo Pero ellas actualmente están trabajando para su debut en Japón Mientras tanto, C-En Blue se encuentra en las promociones de su más reciente lanzamiento En el video pasado de noticias, anunció que la ex integrante de Choney One, Minzy Estaría lanzando su debut como solista Pues esta vez, quien ha decidido aventurarse es Sandra Park La cantante que actualmente se encuentra trabajando como actriz para una película Lanzó hace unos días una canción que se incluirá en la banda sonora de la película que protagoniza Dicho tema fue lanzado bajo el título de One Step Mismo nombre que la película en la que participa Este tema también será utilizado para promocionar la película Y forma parte del Oz de la misma El tema se trata de una canción suave donde predominan los sonidos acústicos de la guitarra Acompañados de la melodiosa y suave voz de Sandra Park Esta es la primera vez en que Sandra reaparece en la música luego del tema de despedida de Choney One Y también es la primera ocasión en la que ella protagoniza una película Otro grupo que está a punto de volver El grupo masculino de FNC Entertainment Es F. Night Quien tras haber lanzado algunos misteriosos teasers Y el tracklist de su nuevo mini álbum También revelaron que su nuevo mini álbum será lanzado El día 18 de abril a las 12 de la noche Si tú eres fanático de los K-dramas seguramente esta noticia te va a agradar mucho El exitoso drama Whisper está en conversaciones para que finalice con 17 capítulos Y que las elecciones presidenciales de Corea del Sur no afecten las emisiones Ya que debido a las elecciones se planeaba recortar un capítulo a la historia Pero se ha informado que dicho capítulo no será eliminado Sino que la transmisión se recorrerá un día Hablando de dramas, BBC anunció su nuevo drama Y asimismo anunció que su John de Girls' Generation será quien protagonice esta historia Este nuevo drama entra en un nuevo proyecto Donde planea lanzar una serie de dramas cortos Que sus episodios duren un máximo de 10 minutos Y los cuales serán estrenados como webdramas Para después ser lanzados en televisión como dos episodios especiales Este será el primero de ellos y planea contar la historia De como la sociedad actual vive a través de las redes sociales Recientemente vimos a Sojong en Spring Day of My Life Y pues bueno chingus hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Estas fueron solo algunas de las noticias que han estado saliendo últimamente Así que pues bueno acá abajo déjame tu comentario Acá abajo también dime si quieres que yo te haga un especial acerca de las listas japonesas O de las listas coreanas Hay muchos temas de los cuales quiero hablar Pero igual tú déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios Recuerda seguirme en todas mis redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción Van a estar los links para que vayas y los cheques y me sigas También recuerda seguirme en mi segundo canal Donde subo vlogs de viajes y cosas que he hecho Y pues bueno suscríbete y nos vemos hasta el próximo video Bye bye ¡Suscríbete y nos vemos! ¡Gracias!